Voy Entiéndelo de una vez, se acabó No me voy Sabes, uno se cansa de dar y no recibir Ya se me olvidó llorar, se me olvidó sufrir Se me olvidó decir que aquí no queda nada ya Es más, te quiero preguntar qué es lo que haces tú ¿En dónde vives tú? ¿Por qué ya están hablando mal? ¿Qué quieres que recuerde? Que te amaba como a nadie Y que te lloré más de una vez Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerde? Que hasta pasé por loco cuando tú me terminabas Y que te rogué más de una vez Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerde? Pues no, no voy a recordarte Llévate tus besos, tu mirada, tus mentiras Llévate tu olor, ya no me gusta, me fastidia Hasta cuando hablas me lastima y me calcina Ya no me busques por lo que más quieras Yo cuando dejo digo adiós y dejo No como tú que siempre me terminas Y te vas diciendo yo mañana vuelvo Ya no me busques por lo que más quieras Yo cuando dejo digo adiós y dejo No como tú que siempre me terminas Y te vas diciendo yo mañana vuelvo Ya pa' qué ¿Qué quieres que recuerde? Que te amaba como a nadie Y que te lloré más de una vez Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerde? No me busques Que hasta pasé por loco cuando tú me terminabas Y que te rogué más de una vez Dime, ¿qué es lo que quieres que recuerde? Pues no, no voy a recordarte Llévate tus besos, tu mirada, tus mentiras Llévate tu olor, ya no me gusta, me fastidia Hasta cuando hablas me lastima y me calcina Ya no me busques por lo que más quieras Yo cuando dejo digo adiós y dejo No como tú que siempre me terminas Y te vas diciendo yo mañana vuelvo Ya no me busques por lo que más quieras Yo cuando dejo digo adiós y dejo No como tú que siempre me terminas Y te vas diciendo yo mañana vuelvo No como tú que siempre me terminas